Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de AeroNews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon, gracias por acompañarnos. Entre los temas de la semana, los jefes de gobierno de la Unión Europea se reunieron en Bruselas aquí para celebrar su cumbre de verano. Con Moscú y el reciente motín de Wagner en el punto de mira, analizamos lo que Bruselas está haciendo sobre el hombro que intentó desafiar a Vladimir Putin y nos preguntamos qué significa todo esto para la guerra de Ucrania y la instabilidad del continente. Además, mucha suerte a España. Todas las miradas estarán en el país que recoge este fin de semana el estigo de Suecia para presidir el Consejo de la Unión Europea durante los próximos seis meses. Con una guerra en curso, una recepción y una enorme pila de política sobre la mesa por adoptar, nos preguntamos si España está a la altura o si las elecciones generales podrían estar por tierra. Su momento es talar en Europa. Nuestros invitados esta semana, Jordi Soleil, eirodeputado y presidente del Grupo de la Alianza Libro Europeo, dentro del Grupo de los Verdes Europeos. Bienvenido. Muchas gracias. Y Teresa Kuchler, periodista sueca-española de Svensa Dagblatitz. Bienvenida. Gracias. Y Ricardo Borges de Castro, del European Policy Center. Encantado de estar aquí. Hola. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Pero antes de escuchar sus opiniones, me gustaría repasar los últimos acontecimientos. Luis Alberto nos cuenta más. El pasado fin de semana, mercenarios de Wagner protagonizaron una insurrección armada finalmente abortada en Rusia. Por primera vez en 20 años, la figura del presidente ruso parece debilitada por las divisiones internas. Estos acontecimientos plantean más preguntas que respuestas. Entre ellas, ¿qué impacto puede tener el motín en la guerra de Ucrania? Este giro de acontecimientos en Rusia lleva al mundo a reflexionar sobre los últimos 16 meses, mientras la guerra se prolonga. Una guerra que se ha cobrado la vida de miles de personas, ha desplazado a millones y ha dañado miles de millones de infraestructuras que tardarán años en reconstruirse. Esta situación impredecible obliga a Bruselas a preguntarse, ¿qué le espera a Ucrania? Pues fue el tema principal también de la Combre Europea que pasó aquí en Bruselas. Y Teresa Kusler, me imagino que estuviste mirando toda la información. Sí, y con mucho miedo este fin de semana porque se veía un poquito estas tropas andando hacia Moscú. Pero después me di cuenta, pensándolo, ¿y qué hubiera hecho en las puertas de Moscú, que es una ciudad de 20 millones de habitantes? Y no sé si Wagner o las tropas de Wagner hubieran podido entrar, nadie lo sabe, pero sí, vaya, qué miedo. No sé si ustedes también... Qué miedo, creo que dentro de la Combre Europea, porque parece una peli, pero en realidad es la realidad. Y ahora dicen en Polonia que hay 8.000 trupes de Wagner dentro de Bielorrusia. No podemos confirmar esta cifra, pero la verdad que los países tienen miedo. Sí, yo creo que sonaron las alarmas. Lo que se vivió el sábado pasado en Rusia fue, yo diría que surreal, es decir, un episodio de una serie de cualquier plataforma. Porque un grupo de mercenarios, la mayoría de los cuales convictos o exconvictos, motinándose en contra del señor Putin, que parecía una figura hasta el sábado muy sólida, incontestada e incontestable en Rusia, pues de repente vemos que una columna de mercenarios se dirige a Moscú y no sabemos qué hubiera pasado si hubieran conseguido entrar en Moscú, ¿no? Y creo que el presidente Vladimir Putin también está un poco en choque, porque lo vimos el jueves saliendo a la calle, que nunca hace, a saludar a la gente, a hacer selfies con sus votantes, diciendo, uy, yo creo que igual ya no sabe si va a estar ahí. Yo creo que esto también demuestra que está en una posición fragilizada, aparentemente fragilizada. Yo creo que no estamos mirando a la superficie de los problemas y, claro, no tenemos mucha información para saber qué pasa dentro. Mas si esto llega a este nivel, algo se pasa. Y creo que eso, pues la indicación, por lo menos la lectura que podemos hacer, es que también en todo caso las élites, el régimen, se acercó de Putin, se lo respaldaron en esta situación. Mas en todo caso hay seguramente problemas. Y yo diría también que la otra cosa que para mí es muy sorprendente es que si es un periodista, si es una persona normal y dices que lo que se pasa en Ucrania es una guerra, vas a la cárcel por 15 años, mas si ya organizas un mutín vas a Belarus. Entonces este tratamiento de personas, no sé cuánto tiempo más los rusos podrían aguantar este tipo también de situaciones. Sí, pero de otra manera, o sea, lo que mostró, lo que pasó este fin de semana, era algo que sabíamos ya, que la defensa rusa es como un mosaico de guerreros de Chechnya, de profesionales, de antiguos veteranes, de, qué sé yo, de grupos de Ucrania del Este. O sea, un poquito de todo y nunca se sabía si tenía control o no Putin. Pero de otra manera, lo que sí sabemos que es cierto es también que Putin tiene el botón de las armas nucleares, o sea, si no con este mosaico de cualquier soldado, tiene este botón. Vladimir Putin, por el momento, sigue teniendo el poder, está claro. Sigue teniendo el poder, sigue teniendo el botón nuclear, pero yo creo que el motín demuestra que hay una crítica clara, ¿no?, en determinados estamentos de Rusia, del poder ruso, hacia la estrategia militar rusa, que ha sido un desastre desde el inicio, ¿no?, el inicio de una invasión criminal, pero además muy mal ejecutada, ¿no?, estamos casi un año y medio después del inicio de la guerra, y Rusia no avanza, parece que al contrario, ¿no?, el contraataque ucraniano muy lentamente parece que va recuperando terreno, por lo tanto, yo creo que este motín refleja un malestar en... No lo sabemos en la sociedad, porque es muy difícil saber qué piensa la sociedad rusa, porque no sabemos qué información le llega, pero sí en las élites, vamos a decir, del régimen de Putin. Pero lo que sí que sabemos es lo que opina Joseph Borrell, aquí el alto representante de la Unión Europea, porque estuve esta semana en Luxemburgo hablando con los ministros. Escuchen. En la guerra contra Ucrania lanzada por Putin, el monstruo que Putin creó con Wagner le está mordiendo ahora a él. El monstruo está actuando contra su creador. El sistema político está mostrando debilidades, y el poder militar se está resquebrajando. Así que esta es una consecuencia importante de la guerra en Ucrania. Pues, ¿quién es más peligroso, el presidente Putin o Prigozín? Yo diría que sigue siendo el presidente Putin, es la persona más peligrosa que tenemos que confrontarnos con. Ahora, lo problema que tiene ahora el señor Putin, creo que es esta preocupación con la distinción interna, y yo creo que esa será, por ventura, una de las consecuencias negativas de este episodio, será que la represión interna en Rusia seguramente aumentará, porque tendrá líderes que son autoritarios, que gustan de sentarse en un caballo sin camiseta, son también paranoicos sobre su sobrevivencia. Yo creo que también ha demostrado que él es un pragmático. Entonces, para sobrevivir, para ultrapasar este problema, porque lo peor que le puede acontecer con todo que va tan mal, como ha dicho Joe Hordy, dentro de Ucrania, es que ahora empieza a tener dentro problemas internos. Entonces, creo que ha encontrado una solución rápida para solucionar este problema. A ver, Tracy, ¿quieres decir algo? Algo muy interesante es lo que dijo Sergué Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, el día siguiente, creo que el lunes, ya dijo que las misiones de Wagner, por ejemplo, en África, continúan. Las misiones que tenemos... Y van a estar apoyados. Porque sabemos que Wagner es un ostensilio de su geopolítica, de la política exterior de Rusia, así que Lavrov muy rápido dijo que no, 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 que no hemos cortado las alianzas con Wagner completamente. También hay otra reflexión, ¿no? Y es que si la alternativa a Putin es un personaje como Prigozhin, la verdad es que las perspectivas no son muy halagüeñas, ¿no? Y el caso es que tampoco sabemos muy bien lo que él quiere, porque lo que ha dicho, publicó su audio, un audio esta semana desde Minsk, en el que decía que sus intenciones no eran destronar al presidente Putin, que la marcha de la justicia a Moscú era solo una protesta. Así que tampoco sabemos muy bien lo que quiere. Yo creo que lo que ha querido hacer es una prueba de demostración de fuerza, que él controla un ejército, ¿no? El mercenario es Perú, un ejército... Más muy eficaz también. Al fin y al cabo, muy eficaz, podemos decir desgraciadamente, y que tiene, bueno, que controla un aparato militar que en un momento dado se puede enfrentar al aparato militar oficial, vamos a decir, ¿no? Y hemos visto también a Jan Stoltenberg, que estuve aquí el jueves en Bruselas asistiendo a este cumbre, y diciendo que la OTAN estaba preparada para lo que sea, pero están preparadas para lo que sea, y esta frontera está bien protegida. Yo creo que de punto de vista militar, de NATO, creo que sí que están preparados. Yo creo que políticamente los europeos hay que sí que no estamos preparados, porque creo que todo, claro, y muy naturalmente, todos los respaldos que ha sido dado a Ucrania, y todo el enfoque en Ucrania, en ayudar a Ucrania a repelir esta agresión, no ha dejado mucho espacio para que nos hablemos de nuestras futuras relaciones con Rusia. Yo creo que, ¿cuándo vamos a tener aquí un problema con Rusia, de este tipo, qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar todos? ¿Unidos o desunidos, como lo hacíamos antes? Esa es la cuestión que tengo. Yo he crecido en un país que está a unos pocos cientos kilómetros de Rusia, así que yo creo que a veces cuando hablo de una persona como tú, de Portugal, lo que es un poco más lejos, ¿no? Yo sé que en Suecia siempre ha sido, mira, al otro lado del mar, allí están las bombas nucleares, porque yo creo que mucho del arsenal rusa está en Kaliningrad. Así que yo creo que en Suecia, por ejemplo, hay muchísimo más sentimiento de que, uff, eso puede chocar, y eso puede ser peligroso. ¿Y sus lectores tienen miedo esta semana? ¿Están siguiendo todo con... Hombre, miedo, lo estaba diciendo así. No, pensando en que sí, que si hay dos locos, sinceramente, entre Putin y Prigoshi, yo no sé cuál es el más paranoiaco o loco entre ellos dos, y tan cerca de nosotros, y tan cerca, claro, del mar báltico. ¿Y en el Parlamento Europeo esta semana cambió algo en la cabeza de la gente? En plan, ¿debriamos cambiar el camino que estamos haciendo para parar la guerra? Yo creo que mientras dure la guerra, mientras dure el conflicto a nivel militar, no habrá un cambio significativo de posición de la Unión Europea, ni tampoco, evidentemente, del Parlamento Europeo. Pero estoy de acuerdo que cuando pase la guerra, cuando haya paz, cuando el conflicto se haya terminado, o al menos calmado, tendremos que tener una política de la Unión Europea en relación con Rusia. No sabemos si la Rusia, pues Putin, o la Rusia, no sabemos qué Rusia, pero tendremos que tener una relación, una estrategia con Rusia, y quizás allí van a aparecer diferentes visiones de los Estados miembros, como nos pasa, en definitiva, con China, con relaciones con otros países importantes del mundo, potencias, etc. Pero habrá que repensar en la Rusia, digamos, posguerra en Ucrania, las relaciones de la Unión Europea con ella. Y para saber cómo se sienten, de hecho, los rusos tras lo ocurrido, he hablado con Vladimir Milhoff, es un político ruso de la oposición que vive ahora en el exilo. Escuchen. Hasta ahora ha sido la mayor prueba de resistencia para el sistema de Putin, porque durante casi un cuarto de siglo en el poder, Putin había prometido estabilidad y seguridad a los rusos. En realidad, esto es lo que ofreció a cambio de que la gente renunciara a sus derechos civiles y políticos. Dijo, yo os daré seguridad. Creo que ahora casi todo el mundo en el país ve que la seguridad no está ahí, y que Rusia está condenada a ver algunos episodios más de esta escalada como resultado inevitable de la cultura de la violencia, el militarismo y la anarquía, que fue desatada por Putin en los años anteriores. La gente espera que haya más de eso. Y la conclusión clave es que si eso ocurre, apenas hay nadie que les defienda. Así que cualquiera con armas puede venir y apoderarse de nuestro territorio. Vladimir Melov, ¿hay una reacción? Sí, yo creo que la expectativa es que eventos semejantes se puedan pasar en el futuro. Claro, por eso yo estaba referiendo que igual lo que va a pasar es una mayor represión en los próximos tiempos para evitar precisamente este tipo de escenarios, pero yo creo que a largo plazo, yo no creo que la posición de señor Putin esté muy facilitada, además de la situación en el conflicto, en la guerra que han pensado con Ucrania, sigue corriendo tan mal. Entonces yo creo que aquí podríamos también, creo que Europa aquí tiene también un papel de respaldar aún más Ucrania, a defenderse, a aprovechar este momento, creo. Fue demasiado despacito, quizás dando apoyo y sobre todo. Hasta ahora sí, siempre un poco a revoque de los acontecimientos y creo que ahora deberíamos coger la iniciativa en apoyo de Ucrania. ¿Está de acuerdo, Teresa? Yo creo que el año que viene va a ser un año muy determinante en el sentido, esta unidad europea, estas iniciativas europeas, depende de las elecciones, las elecciones para el Parlamento Europeo, a lo mejor nos pueden mostrar un poquito dónde están los votantes. Tenemos las elecciones en Estados Unidos, tenemos elecciones en muchos países europeos, creo que la unidad, la iniciativa común europea, la fuerza que podemos poner, eso depende de los gobiernos que tenemos en Europa el año que viene o este año. Y el caso es que no todos los gobiernos están de acuerdo, estamos mirando esas brechas entre los países. Sí, pero yo diría que la reacción de la Unión Europea ante la invasión rusa de Ucrania ha sido rápida, ha sido contundente y ha sido bastante, por no decir, muy unánime. Pero hace un año. Hace un año, pero hemos mantenido básicamente la misma posición, ha habido quizás en las negociaciones, los paquetes de sanciones, han salido algunas opiniones, digamos, un poco disidentes, pero la estrategia, la política en relación con el conflicto en Ucrania, yo creo que ha sido muy unánime. Y esto lo digo, evidentemente, en positivo, sorprendido positivamente, porque los precedentes lo sabemos, ¿no?, para tomar decisiones o posiciones comunes en temas de seguridad, en temas de política exterior, es complicadísimo. Y desgraciadamente no pasa muy a menudo. Yo creo que en el caso este, precisamente, sí que ha habido unanimidad. Aunque a mí me pregunta, ¿qué hacía Peter Charto, el ministro húngaro, esta semana en St. Petersburg, asistiendo al Davos de Rusia y participando en los panels? No sé cómo decirte en español, pero la Hungría es un outlier, aquí está un poco fuera de juego en este tipo de situaciones, porque o está con los chinos o está con los rusos, y entonces aquí tenemos también que pensar un poco, yo creo que más una vez, es una reflexión interna que tenemos con nosotros que hacer en la forma como conducimos la política externa de la Unión Europea, la forma como se posicionan los distintos países. Y creo que Hungría, a mí no me sorprende, que siguen haciendo una política extranjera que es desaleñada con Europa en muchas ocasiones. Sí, pero a la vez ha firmado todas las pacientes extranjeras. Yo creo que Víctor Orbán, uno de estos que es en su país, delante de las cámaras de su país, es un perro grande, pero aquí en las cumbres es un perro grande. Siempre pasa, ¿no? Se ha desmarcado abiertamente de la posición común, digamos. ¿Y las sanciones funcionan? ¿En su opinión? Las sanciones, creo que hay que darles tiempo, no funcionan de un día para otro, pero según la información que nos llega y que tenemos, parece que empiezan a funcionar en el sentido de que la economía rusa está empezando a sufrir las consecuencias de las sanciones. Yo creo que, desgraciadamente, las sanciones van a afectar de algún modo u otro a la ciudadanía, pero creo que son necesarias porque hay cosas que no se pueden aceptar, no se puede aceptar una violación tan flagrante de los tratados de la ley internacional y había que actuar. Once paquetes ya, once rondas de sanciones, prácticamente sin precedentes, ¿no? Con la intensidad que se han tomado en relación con Rusia y yo creo que cuanto más tiempo pase, más se va a ver el efecto de ellas. Yo creo que en política, también internacionalmente se pregunta cuáles son las alternativas. ¿Cuál será la alternativa a las sanciones? ¿Hacer nada? ¿Muy malo? ¿Ir en guerra? ¿Entrar en guerra con Rusia? Creo que también no sería la solución para nosotros. Entonces creo que las sanciones, claro, como estaba diciendo Jordi, que tienen una consecuencia, afectan a todos nosotros y a los ciudadanos y a aquellos que ya estaban sufriendo desde la pandemia, más la verdad es que tendría que tener una respuesta. Y entre en guerra no, Teresa, pero lo que están pensando aquí ahora en Bruselas y en Europa es pensar en hay que meter más dinero en la defensa, cambiar como lo que hemos pensado en el pasado, que vivimos en paz y estamos todos bien. Era imposible hace cinco años hablar de tener cajas comunes para la defensa. O sea, la defensa ha sido un tabú en asuntos europeos. Yo creo que si los votantes europeos ahora, pensando en lo que pasó este fin de semana con Wagner, si no lo eran antes, yo creo que ahora están convencidos. De que Rusia es peligroso, que Rusia es algo, o sea, si esto pasa ahí dentro de Rusia, ¿qué nos podría pasar a nosotros? O sea, que a lo mejor lo que pasó con Wagner este fin de semana nos ha mostrado que no hay alternativa. De todas formas, yo quisiera añadir una cosa. Yo creo que en Europa, en la Unión Europea, alguien debería pensar en la paz y debería estar trabajando en la paz. Ya sé que en estos momentos, actualmente, a día de hoy, una iniciativa de paz, mientras las tropas rusas estén en territorio ucranio, no es factible ni es viable. Pero en el medio plazo, corto medio plazo, tendríamos que ser activos. Estamos siendo muy activos como Unión Europea en desplegar una nueva política de defensa, en ayudar casi con todos los medios posibles a Ucrania. Me parece bien que ayudemos, pero también tenemos que pensar en cómo llegar a la paz y cómo gestionar el posconflicto. Bueno, este es todo el tiempo que tenemos para este tema. Espero no se vayan a ninguna parte, porque después de la pausa le contaremos por qué los diplomáticos españoles no tendrán mucho tiempo este verano para irse de vacaciones. Hasta pronto aquí, en Eidonews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas, te quiero. Ahora bien, este fin de semana Madrid ha tomado el revelo de Estocolmo en la presidencia del Consejo de la Unión Europea, lo que significa que los diplomáticos españoles estarán muy ocupados sacando adelante una pila de expedientes técnicos. La presidencia de la Unión Europea es también un momento para presumir del país, su cultura y situarlo en el mapa mundial. Pero la política nacional parece estar a punto de eclipsar la presidencia. De modo que preguntamos a la periodista española de Eidonews, Aida Sánchez, si este es quizás un mal momento para la presidencia española. Escuchen. Se acercan las vacaciones de verano, pero antes de que los españoles puedan ir a la playa, a España le espera un intenso mes de julio con una inesperada campaña electoral que partirá en dos la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Esta iba a ser una oportunidad única para impulsar el papel internacional de España y el rol del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, antes de las elecciones nacionales que se iban a celebrar a finales de año. Pero ahora todo esto ha cambiado. El objetivo de acercar la agenda europea se ha visto diluido ante las inflamadas proclamas políticas. Las elecciones, que serán el 23 de julio, tienen otras prioridades para los españoles, entre ellas la economía o el paro. Pero ahora las miradas están puestas en los distintos pactos y coaliciones que están surgiendo tras las elecciones autonómicas de mayo entre el Partido Popular de centro-derecha y Vox de extrema-derecha y que pueden ser una antesala de lo que podría suceder a nivel nacional. Con el actual espectro político enormemente polarizado, existe la posibilidad de que la presidencia española comience con las prioridades del gobierno socialista y continúe con las de un nuevo gobierno de derechas, perdiendo parte de la oportunidad de fijar la agenda del Consejo. Hay de Sánchez ahí contándonos lo que está en juego para España en estos momentos. ¿Es una oportunidad perdida para España? Es una situación anómala, esto de entrada seguro, ¿no? Que acaba de empezar la presidencia y dentro de pocos días tenemos unas elecciones. No sabemos qué va a pasar. La presidencia empieza en una situación de gobierno en funciones, interino. Y podría ser que esta situación se alargara, porque tampoco sabemos cuándo vamos a tener un nuevo gobierno. Va a depender de los resultados. Si hay un resultado claro, puede ser que la formación del gobierno sea relativamente rápida, pero si no, las negociaciones se pueden alargar y podemos tener una presidencia durante quizás unos meses en situación interina. Por eso digo que es una situación anómala que creo que no se ha dado muchas veces en el pasado y yo creo que de alguna manera afectará al rendimiento. Hemos visto ya que Pedro Sánchez tenía que cancelar su speech ahí en Estrasburgo hace unas semanas en el Parlamento de Europeo. No pudo venir porque, claro, las elecciones... Yo creo que no dramatizaría este tema, porque elecciones son normales en democracias. Entonces, es normal que un gobierno que tiene que ir a elecciones... Claro que a este tema se traerás con un gobierno interino, o sea, muchas peleas internas dentro de España, que no es una cosa buena. Mas también no podemos olvidar que el sistema está montado. Hay un secretariado del Consejo, hay una burocracia toda que sustenta las presidencias. Y además, esto, como estaba diciendo antes a la periodista, esto no es una presidencia del gobierno de izquierdas que pasa a una presidencia de un gobierno de derecha. Es la presidencia de España. Entonces, para mí, es lo interés nacional de España que está encima de todo. Entonces, yo no veo esto como un gran problema. Es normal, los países tienen que tener elecciones y ya hay que seguir. Ricardo, muy tranquilo ahí. Y yo, hablando como una abuela, o sea, yo he visto ya 40 presidencias, incluso presidencias de países que no tenían gobierno. O sea, Bélgica pasó su presidencia sin gobierno. Son los funcionarios que lo hacen todos. Y yo he visto incluso a gobiernos, un gobierno que cayó durante estos seis meses. O sea, no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si tienen buen funcionarios, lo pueden pasar perfectamente. Y además, la presidencia se prepara durante meses y años. Pero también es un momento para lucir, ¿no? Porque hay mucha gente que va a tu país en este momento. Igual podrán lucir dos presidentes. Yo diría que España siempre luce, sobre todo ahora y verano. Yo diría que España no tiene que lucir, porque todo el mundo quiere ir a España a todas las formas. Yo creo que también hay una cuestión de literazgo político, ¿no? En las presidencias, la maquinaria está ahí, está montada, todo está preparado. Pero se pierde una oportunidad de lucir algún tipo de liderazgo, no sabemos cuál. Bueno, me gustaría enseñar a los espectadores que están en juego aquí y qué son las prioridades de la presidencia española. Una, la reindustrialización de Europa, luego avanzar también la transición ecológica, justicia social y fortalecer la unidad de Europa. Esto suena todo muy general, ¿no? Y parecido con la antigua, con la presidencia que ven de terminar. No, el primer punto es interesante, porque yo creo que es una versión de lo que los franceses llaman la estrategia autonómica, o la autonomía estratégica. Perdona, la autonomía estratégica. Sí, porque las palabras, hay que tener mucho cuidado viendo las palabras en Bruselas con documentos europeos. Yo creo que eso de reindustrialización de Europa tiene que ver con cortar con la dependencia de Rusia, de China, como hemos visto que aquí estamos muy pequeños y muy frágiles, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Tiene que ser eso, ¿no? Pero también es verdad que la agenda política en Bruselas, como sabéis perfectamente, lleva una inercia y las prioridades de las presidencias, bueno, tienen un margen relativo, ¿no? Porque España va a heredar unos dosieres que va a intentar acelerar y después a la presidencia belga le pasará lo mismo, ¿no? Estas prioridades, efectivamente, son genéricas. Yo creo que mucha gente podría suscribir estas cuatro prioridades, pero la cuestión son qué dosieres vamos a cerrar o vamos a avanzar en la negociación, ¿no? Y hay dosieres muy, muy importantes. También nos estamos acercando al final de la legislatura en el Parlamento Europeo. Esto quiere decir que queremos cerrar y tenemos que cerrar muchas cosas. Inteligencia artificial, materias primeras críticas, la ley de los chips, cuestiones relacionadas con el Pacto Verde, el Pacto de Migración y Asilo, muy importante. Por lo tanto, una agenda muy cargada, que es una herencia de la inercia política. Y por eso hemos dicho que los diplomáticos no van a dormir mucho, no van a tener tiempo para irse de vacaciones. Y Teresa, ¿qué tipo de presidencia deberíamos esperar, comparado quizás a lo de Suecia? Los suecos eran muy discretos y es porque tienen muchos suecos, o sea, tenían miedo, creo yo, el gobierno sueco tenía miedo a despertar a los críticos de la Unión Europea en Suecia, o sea, siendo demasiado visibles, ¿no? Yo creo que los españoles tienen ocasión de ser un poquito más, hablando de la unidad de Europa, pueden ser como más personas que intentan unirnos y visibles, ¿no? Si sea Sánchez o otro... Yo creo que el concepto de una Europa más unida, vamos a decirlo en términos generales, es bastante transversal en la política española. Quizás excepto la extrema derecha de Vox, que tiene un discurso euroscéptico, ¿no? Pero yo creo que es un punto de encuentro muy claro, como no es el caso, por ejemplo, de Suecia, ¿no? Me temo que ese es todo el tiempo que tenemos, pero vamos a seguir todas las elecciones el 23 de julio. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos pronto aquí en Aero News. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Aero News sobre asuntos europeos. Ahora bien, una de las noticias que más nos ha llamado la atención esta semana tiene que ver con la jornada laboral. ¿Cuánto tiempo debemos pasar en el trabajo? ¿Cuatro días? ¿Cinco días? Pues bien, Portugal y España ya han decidido probar una semana laboral más corta, uniéndose a países como Bélgica y el Reino Unido, que también lo están intentando. Así que mi pregunta es, ¿es una buena idea? Yo creo que aquí la cuestión clave es la flexibilidad en el mundo del trabajo, ¿no? Llevamos, en la mayoría de países, al menos en Europa, llevamos 100 años trabajando de lunes a viernes, cinco días a la semana, pero muchas cosas han cambiado en el mundo del trabajo, en el mundo de la economía. Vino una pandemia y nos tuvimos que adaptar muy rápidamente al teletrabajo y lo hicimos, ¿no? Por lo tanto, nos tenemos que adaptar también a las necesidades sociales, a necesidad de conciliación laboral. Y necesitamos esta pandemia para despertarnos y para entender que no está bien pasar tanto tiempo en este lugar con la misma gente. Sí, no, eso es verdad, más creo que tiene un poco a ver también con la cultura también de los países, porque yo creo que en algunos países, no, a veces, miraba un reporto a Portugal, muchas veces la gente empezaba a las nueve y sale a las nueve de la noche. Eso también no es un sistema que puedes tener y a veces no se entiende porque estén ahí tantas horas en el despacho. Entonces, creo que también eso, la pandemia ha venido a cambiar un poco la cultura, más a mí me encantaría tener una semana de cuatro días. Bueno, me gustaría echar un vistazo a la situación en Europa para ver quién trabaja más. Y según Eirostat, Grecia, Portugal y España ocupan los primeros puestos, mientras que Francia, Alemania y los Países Bajos ocupan los últimos. Así que en Grecia están trabajando casi 40 horas a la semana. Pero, muy interesante, en lo que respecta a la productividad, la historia es muy distinta. Grecia, Portugal y España se sitúan por debajo de la media europea, mientras que Francia, los Países Bajos y Alemania ocupan los primeros puestos. Esto quiere decir que trabajar no es lo mismo que producir. Se puede estar en el lugar de trabajo sin producir y esta estadística es muy clara en ese sentido. ¿A ver, Teresa? No, estoy de acuerdo, está de acuerdo. Eso a mí no me dice nada, justamente porque trabajar no es producir. No es producir nada trabajar en un hospital, por ejemplo, ayudar a gente enferma. Ya, yo creo que es otro que estamos más hablando de gente que es sana del despacho, porque esto no tiene nada que ver si eres pompero, por ejemplo, o médico. Yo pienso lo de cuántos días a la semana, me parece, me imagino que habrá más circulación en el mundo laboral. Por ejemplo, si el quinto día dejamos a una persona joven, sin empleo, coger este quinto día, o sea, para meter los primeros pies en el mundo laboral, podría ser buena idea, yo me imagino. Yo pienso que la idea principal es lo mejor, que es la flexibilidad. Porque, más una vez, aquí la idea es la calidad, no la cantidad. Y creo que es lo más importante. ¿Y qué tal fue la prueba en Portugal? ¿Tenemos datos aún? No, todavía no. Creo que en diciembre. No, acaba de empezar la prueba en España, no hay datos aún. Pero, sin embargo, sí que, por ejemplo, en Gran Bretaña hubo una prueba con bastantes empresas que se acogieron a la posibilidad y el resultado, según he podido leer, las empresas quedaron entusiasmadas con los resultados a nivel de productividad, a nivel de, vamos a decir, felicidad de los trabajadores en su lugar de trabajo y a nivel de conciliación de la vida familiar y laboral. Por lo tanto, hay unos precedentes que parece que tienen unos resultados positivos. Pero, Tris Kusler, me imagino, como periodista, es imposible desconectar en ningún momento, sobre todo cuando pasa lo de Wagner. Pero es muy interesante qué pasa ahora, porque en Suecia, por ejemplo, nunca se hablaba de cuatro días sobre cinco, sino seis horas sobre ocho. O sea, trabajar seis horas al día en lugar de ocho. Pero, claro, seis horas, o ocho, o nueve, o diez, o sea, sale igual, ¿no? Estás en el mismo despacho y a lo mejor vas a casa muy tarde, igual. Pero un día entero, donde no tienes que meter los pies en el trabajo, es distinto. ¿Y lo de trabajar en casa, buena idea o no? A mí me gusta. Yo trabajo en casa dos veces por semana. Yo no trabajo en casa. Sí, además porque puedo pensar, escribir en casa, en el despacho, es muy difícil. Bueno, me temo que eso es todo el tiempo que tenemos para este tema. Muchas gracias a nuestros invitados, a Jordi Solé, Teresa Kusler y Ricardo Borges de Castro. Y gracias a ustedes por vernos. Si desean enviarnos comentarios, nuestra redacción de correo electrónico es bruselastequiero.com También pueden encontrarnos en Instagram y Twitter. Hasta pronto aquí, en Airones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!